La joven orquesta de la Universidad de Valladolid pone en escena dentro de su proyecto ópera Edgar, una de las más bellas de Giacomo Puccini. Cuenta con un libreto de Ferdinando Fontana Cuenta y con distinguidos solistas de reconocimiento internacional como Sebastián Ferrada, tenor en el papel de Edgar, y Susana Higüey, soprano en el de Fidelia. Es una fusión entre todos los elementos de que hemos hablado a un nivel artístico altísimo, por supuesto dentro del mundo no profesional, en lo que se refiere a la orquesta y el coro. Los cantantes son absolutamente extraordinarios y los decorados, como les veis, son muy bonitos. Medio centenar de carteles publicitarios, desde 1890 a 1960, nos muestran sus posibilidades comunicativas, su calidad técnica y estética y la evolución. Un paseo por los secretos de la publicidad en chapa, papel, cartón y tela. Hablamos con el arqueólogo responsable del hallazgo en Hoyo Casero Ávila de un altar rupestre que, según las primeras hipótesis, estaría datado en la Edad del Hierro. Cuenta con dos elementos característicos en este tipo de estructuras. Los hermanos Forman, hijos del famoso director de cine Milos Forman, presentan un titirimundi o bludarium, cuya traducción del checo significa la casa de los monstruos, manipuladores de objetos y títeres, directores de escena y constructores de imaginarios fantásticos. El Teatro Contemporáneo Checo se nos presenta con estos cuentos en una atmósfera de cabaret. El proyecto Ópera Abierta es compartido por muchas universidades de España, incluida la UBA. Una iniciativa que consiste en un curso de iniciación a la ópera cuya originalidad reside en la retransmisión, a través de Internet, de actuaciones operísticas interpretados en grandes teatros del mundo. Espacio patrocinado por la Universidad de Valladolid. El proyecto Ópera ofrece al público una cuarta representación, un proyecto que nace en el año 2004 de la mano de UBA y su director, Francisco Lara. La ópera Edgar de Puccini, que es una ópera que se hace poco, aunque es una ópera muy interesante y de melodías preciosas y drama e intensidad en el escenario. Todo se forma alrededor de la Juven Orquesta de la Universidad de Valladolid, a la que se unen una serie de colectivos e instituciones para colaborar con la orquesta en la formación de toda la compañía de la ópera. Tenemos un coro específico que lleva ensayando todo el curso para preparar las partes corales de la ópera. Tenemos un elenco de solistas internacionales maravilloso. La representación de Edgar Puccini subirá al escenario con la participación de diferentes solistas de reconocimiento internacional. A lo largo de distintas ediciones, esta representación alcanza cada vez mayor envergadura. El estreno es el domingo 9 de mayo. Y luego tenemos miércoles 12, viernes 14 y domingo 16, en el auditorio de la Feria de Nuestras. ¿Qué es el donativo? Cinco euros, que es una cantidad simbólica. Con el apoyo de las instituciones como la Universidad de Valladolid, entre otras entidades, disfrutaremos de la música clásica con la Juven Orquesta, con coro infantil, puer y cantores, colegio de la enseñanza, entre otras personalidades. Una mezcla de sonidos y color para todos los públicos. Los milagros del vino recrea un mundo fascinante en el que tendrá lugar la transformación más importante del pensamiento occidental, en una Grecia decadente y con falta de fe. Un libro de Jesús Sánchez Adalid. Los milagros del vino pretenden ser un nuevo éxito de ventas para el autor extremeño Jesús Sánchez Adalid, un consagrado de la novela histórica. En una Grecia decadente y bajo el dominio del Imperio Romano, un sacerdote, que ha consagrado toda su vida al culto de Dios Asclepio, cada vez es más consciente de que ha perdido la fe en los dioses y ya no encuentra sentido a los antiguos mitos y rituales. Contempla el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, incapaz de llenar su vacío, hasta que un día escuchará un relato que cambiará su vida para siempre, un mensaje de confianza en el futuro. Los milagros del vino recrea un mundo fascinante en el que tendrá lugar la transformación más importante del pensamiento occidental. La novela es extraordinaria en fuentes bíblicas y clásicas, conjugando episodios emocionantes con otros de circunstancial comicidad en abundantes diálogos. Un paso de un sistema a otro de creencias a través de la historia personal de su protagonista. Los escenarios de la novela son Corinto, eje romano del Peloponeso, y Seforis, la capital de la Galilea de Herodes, un itinerario de ciudad en ciudad que sigue el protagonista de la novela en su búsqueda de la verdad. Por sus características y similitudes con el castro abulense de Ulaca o al de Panillas en Portugal, se cree que el altar descubierto pertenece a la Edad de Hierro. Fue la casualidad la que quiso que el equipo de arqueólogos de la Junta lo encontrara en los alrededores del cementerio nuevo de Yocasero. Un concejal del ayuntamiento nos dijo que había una piedra con una inscripción. Vinimos a verla y efectivamente hay una inscripción en el altar rupestre, pero es una inscripción de 1761. Es algo que no tiene nada que ver. Alguien grabó eso ahí porque le pareció bien. Y fue el momento en que lo pudimos descubrir. El altar obedecería por su emplazamiento a un lugar de culto. El granito emerge en un prado rodeado de robles como foco central. La roca describe seis peldaños que culminan en una cazoleta circular de unos 40 centímetros en su cima. Esa cazoleta puede ser natural o pueden haberla hecho ellos, porque también en el granito surgen este tipo de cosas de forma natural. Y lo que podemos suponer es que ahí era donde se producía el ritual que fuera. Quizá podamos pensar, pero no tenemos ninguna prueba real para ello, que pudieran ser sacrificios, puesto que sabemos que en la antigüedad era una práctica completamente frecuente el hacer sacrificios. El descubrimiento de hoyocasero ha pasado ya a engrosar el catálogo del Archivo de Cultura de la Junta de Castilla y León. Ahora los trabajos se centran en la investigación de algún posible asentamiento cercano que ayude a contextualizar el altar. Obludarium significa la casa de los monstruos, un espectáculo de títeres que presenta una gran galería de personajes salido de lo imaginario y encontrados entre el cabaret, el circo, discotecas, titiriteros o el cine mudo. Mañana en Segovia. Obludarium es un espectáculo de títeres que señala a una casa llena de monstruos. Sin embargo, estos monstruos pueden tener una forma bien distinta, desde los seres mágicos de los cuentos de hadas hasta fantasmas espantosos. Con esta representación se inaugura oficialmente Titirimundi en Segovia. La compañía de los hermanos Forman se inspira en los circos antiguos, variedades, cabarets, en lo que se llama el género bajo y los freak shows, exhibiciones de rarezas de personas con alguna discapacidad física, como mujeres barbudas o hermanas con dos cabezas. El espectáculo es muy visual y tiene muy poquito texto, por lo que es genérico para todos los públicos. El objetivo que persigue es personificar los deseos del hombre de dibujar lo cotidiano en diversión, a través de titiriteros, viejas comedias, circos, pregoneros atrevidos y héroes clásicos. Una pequeña carpa en dos plantas con balcones de hierro forjados, volcados sobre una pista giratoria, ya bajo una oscuridad casi absoluta a lo largo de 120 minutos, permite abrir al público este bestiario de los hermanos Forman. En las orillas de los ríos sagrados se concentran miles de seguidores del hinduismo. El agua y la piedra son elementos comunes a muchos de estos viajes rituales, a los que han dado lugar todas las grandes religiones. Actualmente millones de peregrinos realizan cada año el Camino de Santiago, pero ¿cuál es su origen? Una búsqueda interior. ¿Qué lleva a los hombres a convertirse en peregrinos? Camino de Santiago, el origen, es un documental de género histórico que profundiza y desvela muchos de los misterios de la ruta jacobea, de toda la simbología asociada a él y del fenómeno de las peregrinaciones. En Europa han tenido un gran desarrollo las peregrinaciones a Roma y a Santiago de Compostela. En esta película nos remontamos al siglo XIII y acompañamos a un joven que parte hacia Santiago de Compostela en busca de la tumba del apóstol. Atraído por un camino del que sólo conoce vagos relatos que atribuyen a la ruta la capacidad de transformar al viajero. La tradición cristiana sitúa en esta ciudad del noroeste de España las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Este hecho ha dado lugar a un camino que fascina por su dimensión histórica, monumental, mágica y humana. Durante el trayecto entrará en contacto con órdenes religiosas como la de los templarios y con algunos de los diversos gremios que florecieron a orillas del camino. Conocerá lugares emblemáticos como el monasterio de Sahagún en León y asistir asombrado al milagro de la luz en San Juan de Ortega, Burgos. Se empezaron a recorrer entonces en condiciones muy difíciles lo que hoy llamamos Camino Jacobeo, con el propósito y la esperanza de llegar a Compostela, donde se decía que estaba enterrado el apóstol. Pero las personas no emprenden... También se expondrá a diferentes peligros. Será asaltado por unos bandoleros que se hacen pasar por peregrinos y se repondrá de sus heridas en uno de los hospitales construidos por los monjes cluniacenses para ayudar al viajero. Su periplo terminará en un lugar de la costa con nombre Fisterra, donde se encontrará consigo mismo y culminará su personal viaje. José Luis Borau, director pasado a crítico de cine y expresidente de la Real Academia, nos ofreció el primer día del año 1975 una de las joyas del cine español, Furtivos, un dramón provincial ambientado en la última etapa del franquismo, otra de las que burlaron la censura en España. Mañana en Salamanca. Bueno, me lo quedo. Ya lo sabía. Y los cartuchos me figuro que serán para tirar al plato, ¿verdad? Una vez terminada de rodar la película, la censura exige una serie de alteraciones que afectan a cinco rollos y que equivalen a cortar casi 40 planos, a lo que Borau se niega. Las presiones y maniobras de la administración impiden después es que el film pueda ir a los certámenes de Berlín y Cannes hasta que finalmente el Festival de San Sebastián decide seleccionarlo. Vámonos. El ministerio opta por autorizar su proyección, pero solo en el encuentro Donostiarra. Borau fuerza la situación y plantea que Furtivos solo irá a San Sebastián si su exhibición es autorizada también para el resto del país. El pulso obliga a ceder al ministerio mientras que Borau acepta efectuar algunos cortes de escasa incidencia. Sí, un rata que lleva una muerte en su conciencia. Venga, hombre, ya está bien, chico, perdona. Hemos tenido un día. Si es que siempre pasamos. Vámonos antes de que surja otra cosa. Película emblemática y casi bisagra entre el franquismo y la transición democrática en el momento de su estreno, Furtivos se podía interpretar como una parábola sobre la desintegración de una célula familiar autárquica y que se devora a sí misma o como la encrucijada de un país que trata de enterrar la dictadura y que se encuentra con múltiples interrogantes de futuro. El reflejo que hace el fin de la España profunda no es nada complaciente y deja en evidencia las carencias y las miserias de un país muy atrasado en muchos aspectos. Borau alcanza el éxito con este angustioso drama donde las pasiones y los celos se entremezclan peligrosamente para culminar en tragedia. ¿Qué es? Pruébelo. ¿A qué sabe? A carne. De gamo. ¿De qué? De gamo. La publicidad a través del cartel 1890-1960 es una mirada a lo que era la vida cotidiana de la primera mitad del siglo. Con esta exposición que podemos ver en Zamora y con una cuidada selección de 50 carteles se abordan las formas de creación en diversos materiales. Los carteles fueron el primer gran medio de publicidad exterior. Se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del XX y fueron los franceses los pioneros en este medio. Posteriormente se extendió por toda Europa. España es un país con una dilatada tradición cartelista y cuyo primer momento de esplendor tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX. El primer cartel comercial español del que se tiene noticia fue Los gordos y los flacos de Francisco Ortego y Vereda para la fábrica de chocolates de Matías López que data aproximadamente de 1875. Lo habitual en la España finisecular era que los dibujantes presentasen sus diseños en concursos convocados por empresas que querían anunciar sus productos. Así, en 1898, se organizó el primer certamen para anunciar Anís del Mono, concurso que ganó Ramón Casas. Bastante influido por el Art Nouveau Internacional, Casas es considerado por algunos críticos el primer cartelista español. La evolución de las artes gráficas permitirá que el cartel consiga excelentes cotas artísticas, siendo objeto de interés de las diferentes corrientes artísticas y de renombrados artistas. Con esta exposición, planteada a través de una cincuentena de carteles publicitarios, quieren dar a conocer desde una perspectiva temática e histórica la importancia del cartel como soporte publicitario y como medio de expresión y ofrecer una doble visión, que por un lado, introduzca al espectador en los lenguajes, formas y secretos de la publicidad y la propaganda del cartel publicitario y que, por otro lado, a modo de paseo nostálgico, brinde una mirada a lo que era la vida cotidiana de la primera mitad del siglo XX en España. Todos los carteles son originales, en chapa, papel, cartón, cartulina, tela... Proceden de la colección particular del profesor Carlos Velasco, que hasta la fecha ha llegado a atesorar más de 6.500 ejemplares. Y todavía hay más, mucho más. Y nosotros continuamos mañana con nuestra función de anunciaros el qué, el cómo y el cuándo. Hasta entonces. Besos. Nos vemos.